Diario de Totoras Diario de Totoras Diario de Totoras Fundada por Mariano Moreno Se inaugura en Buenos Aires La Biblioteca Popular de Buenos Aires Hoy Biblioteca Nacional Repasamos los mercados Mercado de divisas Dólar oficial 1543, 1563 Cerró ayer El euro Cerró 1695, 1795 El real 3,10 Mercado de granos La Bolsa de Comercio Rosario Publicó ayer a última hora El maíz 2.300 Sorgo 1.950 Trigo 2.250 Quirazol 4.170 Soja 3.880 Por su parte AFA La publicación al término de ayer La soja San Martín 3.930 El maíz San Martín 2.350 El trigo San Martín 2.300 El sorgo Rosario 1.950 Algunos títulos A esta hora Provinciales y Nacionales Para no estar alejados De la realidad Arrancamos con la región Héctor Ponce Secretario de Atilra Secretario Nacional de Atilra Estuvo en Centeno En la planta de Sancor Centeno Acompañando a los trabajadores Tendremos el discurso En esta edición Tendremos las palabras Que dijo Ponce A los trabajadores de Centeno En esta situación Cada vez más compleja De la cooperativa Sancor Más información El Secretario de Transporte Provincial Fue interpelado En diputados Por el tema Monticas Diputados de Cambiemos Dijeron La caducidad de Monticas Fue solo para la tribuna Así lo sostuvieron Los diputados provinciales Del bloque Cambiemos Sergio Más Varela Germán Mastrocola Y Roy López Molina Luego de las explicaciones Que dio Hoy en la Cámara De Diputados El Secretario De Transporte Provincial Pablo Jujique Con respecto a las inspecciones Los legisladores Aseveraron que Jujique Daba cuenta Que Monticas Tuvo en 2016 Más de 4.000 Inspecciones 176 infracciones Pero que la concesión No se suspendió Un solo día Crisis nacional En la industria del calzado Hackea a Aceval La industria del calzado Del sur Santa Fecino Atraviesa un momento Crítico Durante el 2016 A la caída del consumo Se sumó la apertura De importaciones Que puso en crisis A las 140 fábricas De calzado Que tenemos En la provincia De Santa Fe Que emplean A 2.500 Trabajadores De forma Directa Desde diciembre 4 bajaron La persiana Dejando alrededor De 40 personas Desocupadas Una de las plantas Más importantes Ubicada en Alcorta Abrió el año pasado 40 retiros voluntarios Para reducir El personal Cabrera Ministro de producción De la nación Señaló que El acuerdo Para el sector Automotor Generará 30.000 Empleos El ministro De producción También precisó Que el plan Requerirá inversiones Por 5.000 Millones De dólares Y que motorizará La demanda De mano de obra El ministro de producción Francisco Cabrera Aseguró que hoy Que el acuerdo Productivo Con la industria Automotriz Es muy relevante Para la inversión Empresarial Que comprometió 5.000 Millones De dólares Y hay proyectos En marcha Que van a generar 30.000 Puestos de empleos Escuchaba que Muchos de esas plantas Podrían radicarse En Tierra del Fuego Desde abril El único documento Válido Será el nuevo DNI Esto lo vamos a estar Hablando con la gente Del registro civil De la ciudad De Totoras Algo habíamos hablado Hace un par de semanas En la nota Con Fernando Gómez El registro nacional De las personas Renaper Recordó este martes Que desde el 1 de abril El único DNI Que será válido Será el digital Los ciudadanos Que tengan el DNI De tapa verde La libreta de enrolamiento La libreta cívica O DNI Libreta celeste Escrito a mano Deberán Renovarlo Nos falta muy poquito Para abrir Así que atención Cualquier consulta Hacerla en el registro Civil De la ciudad De Totoras Sancor jugó Siempre contra los Productores De leche Argentinos Esto lo dijo El presidente Carfe Gustavo Bionete Para el dirigente Rural Mediante una alianza Con la industria La cooperativa Láctea Ha bloqueado Toda posibilidad De reconversión De la lechería Y de esta forma Viene perjudicando Sistemáticamente A los tamberos El presidente De la confederación De asociaciones Rurales De Santa Fe Gustavo Bionete Se refirió A la situación Actual de Sancor Con duros Cuestionamientos Dijo No sé quién Va a quedar En estas condiciones Vendiendo la leche Todos los productores De Santa Fe Y Córdoba Están en estado De deterioro Dijo el dirigente Rural El Sub-20 Conoce a sus rivales Para el mundial De Corea Del Sur Que arranca el 20 de mayo Estuvo Maradona En el sorteo Ahí vemos la imagen La selección Argentina Que dirige Úbeda Va a compartir El grupo Con Inglaterra Corea del Sur Que es el organizador Y Guinea River En un duelo Marcado por la tormenta River superó Independiente Medecín El visionario Se impuso 3 a 1 Con goles de Triussi Martínez Cuarta Y Alario De penal El duelo Estuvo detenido Una hora Por las condiciones Climáticas Por la lluvia Caída En el Atanasio Girardot De Colombia Buscan a una rosarina Desaparecida Tras el recital Del indio En Olavarría Mientras el Ministerio De Seguridad Bonaerense Daba con el paradero De la última persona De la lista De desaparecidos Tras el recital De Carlos El indio Solari En Olavarría En Rosario Se conoció El caso De otra persona Que viajó A ver el show Y hasta el momento Se desconoce Donde Se encuentra Algunas Noticias Del orden Provincial Y nacional Hacemos la Primera pausa Y a la vuelta Más información Aquí en Diario De Totoras Tenemos todavía Mucho material Por compartir Hasta las 8 y media De la mañana A las 9 de la mañana Arranca la sesión Pública Del Consejo Municipal De la ciudad Hoy es el segundo día De paros No hay clases En las escuelas De Totoras En toda la provincia De Santa Fe Y en 19 provincias De la República Argentina Hoy se reanuda La actividad municipal Luego del paro De dos días Convocado por Festram Y tenemos Como todas las mañanas Esta pandejita De exquisites Que nos envía La gente De la nueva familia Diego Santibares Y todo el equipo En la cuadra Trabajando en la madrugada Para que hoy tengamos Los totorenses El pan nuestro De cada día Y las mejores facturas De la ciudad Hacemos la pausa Y a la vuelta Más información Aquí y en vivo Hasta las 8 y media De la mañana Hola amigos de Totoras Mi nombre es Gastón El Garejo Y quiero invitarlos El sábado El 18 de marzo Ahora ahora Donde voy a estar Llevando mi tributo A Abel Pintos Con sus mejores canciones En un formato acústico Recuerden El sábado El 18 de marzo En Bora ahora Los esperamos a todos Y un pequeño adelanto Para que cantemos Todos juntos Esta noche Y si te cuento Los motivos Que tengo hoy Para vivir Como te explico Lo esencial De tu existencia Para mí Y no me importa Para donde vas Yo voy sin mirar atrás Si te tengo por delante Cuando quieras caminar No me importa Donde vas Quiero siempre Acompañarte Chao Nos vemos en sábado Pinturería Argentina Arenales 1257 Manejamos toda la línea De productos Fade, Palatex Siete calidades diferentes Para ofrecer Esmaltes sintéticos Pinturas para pisos Sistema tintométrico Con mil ocho colores Para ofrecer Precios super convenientes Pinturería Argentina Arenales 1257 En Colorín Colorado La diversión Ha comenzado Festeja tu cumpleaños Y tu diversión Está asegurada Para contrataciones Avenida San Martín 1070 El teléfono 1569 3471 Ambiente climatizado Colorín Colorado La diversión Ha comenzado Centro óptico De Cristian Ronchi Antiojos recetados Contactología Las mejores marcas Centiojos para sol Guanama Maniac Biabai Riff Wrangler Centro óptico De Cristian Ronchi Avenida San Martín 1184 Pan Facturas Todos los días ¿Ya probaste Nuestros mini Biscochitos Y peludos? No dejes de pasar No dejes de pasar por Pelegrini 1087 Para encargar Tortas Plancha de pizzas De bizcochuelos Y pasta frola Consultanos 460 289 HDT Sucursal Totoras Las mejores pastas Las mejores pastas Los mejores panificados Para festejar tu cumpleaños Tu bautismo Las comuniones Confirmaciones Picolino Salón de eventos En Balcarce 867 Te esperamos Teléfonos 461 372 155 51 280 Vení a picolinos Y festejá con ganas Te gusta lo rico Te gusta lo sano Vení a Montesanto La Valle Y 9 de Julio El teléfono para pedidos 1566 44 70 Si te gusta lo sano Comer rico Vení a Montesanto Y ahora también Sandwich de miga Montesanto La Valle Y 9 de Julio Teléfono 1566 44 70 Vení a Montesanto El sanatorio regional Totoras Informa la incorporación A su plantel profesional De los siguientes especialistas Doctor Luciano Obelizán Ginecólogo Doctor Daniel Vicente Oncólogo Doctora Daniela Pianetti Alergista Doctora Luciana Cardellino Dermatóloga Doctor Walter Bochenex Otorrino Naringólogo Doctora María Julieta Jiménez Psicóloga Por turnos e informes Consultar en mesa de entrada En su nuevo local De calle Mitri San Lorenzo Está Veo Veo Que te ofrece la exclusividad En las siguientes marcas Crayón Anavana Flow Fluxion Uva Marula Por Quererte Cecilia Trudeau Te toca a ti Y muchas Muchas más Tenemos talles De 0 a 16 años Pasá por nuestro local Y recordá Que todos los días El niño Festeja Veo Veo Mitri San Lorenzo En Tambos De Carlos Fontana Ya llegó la marca Nutribon Alimentos para perros y gatos Te lo llevamos a tu casa Bolsa desde medio kilo Hasta 20 kilos Llámanos 155-34-385 Precios especiales Para despensas Granjas Y autoservicios Llámanos 155-34-385 Nutribon llegó a Totoras Y lo tiene Tambos En Bolivar Belgrano 8-72 20 años Hablan de un estilo artesanal Somos la excelencia En lo natural Que sin conservantes Nuestros productos Son sinónimo De confianza Pierrot, chocolate Y helado Fabricamos en Totoras Para toda la región Venta por mayor Y menor Hace tu pedido 0-3-476 4-61-178 4-67-096 156-06-238 Y 156-97-218 Pierrot, helados y chocolates Fabricas, artesanales, Totoras La rotonda mueblería Muebles de pinos Sillones Reposeras pileteras Sillas y mesas plásticas Sombrillas Todo para el verano Además Bayud Camas superpuestas Cómodas Tenemos 6 modelos De sillas de pinos diferentes Y mucho Mucho más Vení a la rotonda mueblería En Boulevard de Badavia Al 1300 Vení Te esperamos Muy bien, seguimos en Diario de Totoras Por la televisión local Primera parte de nuestro noticiero Hasta las 8 y media de la mañana Es ahora Cristian Fontana Arranca en la radio Que está aquí en nuestra casa FM El Cable 89.100 Hasta las 10 y media Con toda la buena música Buenos momentos Y además mucha información local Y a las 6 de la tarde En la radio Gerardo Fontana Hace empezar de nuevo Dos horas de radio Hasta las 8 Y a las 8 Aquí hacemos la última edición De Diario de Totoras Gran cena y baile Sábado 18 de marzo A las 9 de la noche En el Salón Céntrico Totoras Juniors Actúa Onda Cuartetera Es este sábado 18 de marzo El menú Choricitos Asado vacuno Asado de cerdo Ensalada tricolor Pan Postre Helado Trasnoche Salamín Y queso Valor 250 pesos Sin bebidas Habrá sorteos y regalos Hay que llevar cubiertos Completos Las reservas Ahí están los teléfonos Griselda 15654269 O Comunicate con Walter Vásquez 1555 32 75 Para participar De esta gran cena Y baile De Con Onda Cuartetera En el Salón Céntrico Del Club Atlético Totoras Juniors Vamos a Escuchar A Joaquín Blanco Diputado Provincial Que ayer Estuvo aquí En Totoras De la mano Del concejal Marcos Tomás Ayer vimos Cómo recorrió Las instituciones Hablamos incluso Con Carlos Palma También la palabra Del concejal Tomás En este caso Lo interrogamos A Joaquín Sobre cuál es su posición Acerca De la ayuda Que debieran recibir Los clubes Hablamos de las obras Públicas Que está encarando El gobierno De la provincia Del tema Transporte Del banco De Santa Fe Bueno Repasamos muchos temas De interés De orden provincial De la situación De Sanco De los trabajadores En Centeno Cuál es el rol De la provincia Hasta dónde puede intervenir Bueno esta es la primera parte De la nota con el diputado provincial Joaquín Blanco Que ayer Estuvo en Totoras Y ya luego con nosotros Crispe Modas De María B. de Tawil Tienda y Cortinería Todo lo que necesitas Para tu familia Confeccionamos Guardapolvos De nivel inicial Para todas las escuelas Además En Cortinas Hacemos todos los diseños Roller Romanas Verticales Paneles orientales Y tradicionales Blanquería Y lencería Exclusiva Crispe Modas Más de 30 años Vistiendo su familia Y su hogar Claramente Hay que establecer prioridades Y en esto Carlos lo sabe bien Cuando intenta Aumentar la cuota Del club Y obviamente Que hay resistencia De los socios Lo mismo pasa Con el Estado Para tener mayores aportes Hay que cobrar Más impuestos Y lamentablemente La situación económica Es difícil Entonces el gobernador Tiene que hacer un equilibrio Entre cómo va ayudando Las instituciones Pero a la vez Cómo sostiene la escuela Cómo sostiene el sistema De salud Cómo mejora la seguridad Que no deja de ser una demanda ciudadana Cada vez más fuerte Y a la vez Va proponiendo un desarrollo económico Porque en definitiva Queremos eso Que más gente tenga empleo Que más gente tenga trabajo Que haya más empresarios Que inviertan Pero que realmente La provincia Es un círculo virtuoso Así que en ese camino De ir sopesando Las diferentes prioridades Pero sobre todo Con transparencia Yo digo El subsidio Que nosotros entregamos A cualquier institución No lo cambiamos Por un favor político O no le decimos Bueno El 50% es para esto Y el 50% es para tal otro Tiene que haber mucha transparencia Para que la sociedad civil Y la gente Confíe en el Estado Confíe que no hay un Estado Que los va a cooptar Confíe que no hay un Estado Que se van a robar La plata de los impuestos Y que vean Obras concretas Que ese esfuerzo Que todos hacemos Al pagar los impuestos Vuelve Vuelve a la ciudadanía Esa es la confianza Como siempre se dice Se construye paso a paso Perderla es un segundo Una mala maniobra Un hecho de corrupción Cualquier cosa oscura Hace que la gente Y está demostrado Deje de pagar los impuestos Deje de participar en el club Se aísle de la sociedad Entonces Construye esa confianza Y ese apoyo Es de largo plazo Con respecto a los clubes Yo he trabajado muchísimo En la temática Hemos aprobado una ley De apoyo a los clubes De barrio y de pueblo Fundamentalmente Estamos en una primera etapa Ayudando a muchos clubes A solucionar temas De personalidad jurídica Que hay muchos clubes Que tienen muchos problemas De los balances De la situación jurídica Normalizando comisiones Directivas Que haya muchos clubes Que lamentablemente No hacían elecciones Normalizando cuestiones Que tienen que ver Con sus empleados Y UTEDIC Sigue habiendo muchos conflictos Y juicios laborales De los clubes Entonces también Desde el Estado Provincial Ayudando a los juicios laborales A resolverlo Pero que no se quede embargada Muchas veces en el club O la caja del club Con estos juicios laborales Por otro lado También colaborando Para hacer Y esto también Es algo muy importante Que no pueda nadie Rematar lo que son Los bienes de los clubes Por más que haya administraciones Que tengan problemas económicos Que los bienes Y las propiedades del club Sean inembargables Y que nadie Las pueda venir A rematar en el futuro O sea Proteger A lo que es El club Y por otro lado También ayudar A las comisiones directivas A generar más recursos Y en eso Hay aportes de lotería Hay aportes De la legislatura Hay aportes A través del COPRODE Que es la ley Provincial del deporte Pero también Entendemos que la situación Es difícil Que falta Y bueno Nos llevamos también Las inquietudes Para ver de qué forma Podemos mejorar también El aporte económico De la provincia De los clubes Bueno Estamos con un plan De obras muy ambicioso Nosotros en la legislatura Aprobamos un endeudamiento A una tasa muy favorable Para la provincia Que va 100% A obra pública Son miles de millones De pesos Que el gobernador Lifchi Le va a destinar A la obra pública Ya se está viendo Durante este año Y eso tiene dos efectos Por un lado Mejorar la infraestructura Porque estamos mal de rutas Faltan muchas cuestiones De resolver Con el tema hídrico Faltan muchas Cuestiones que resolver Con el tema Acuífero Pero también Tiene un efecto Multiplicador Porque genera trabajo Y estamos en un año Muy difícil En el país De recesión Donde hay mucha gente Con problemas laborales Entonces el Estado presente Que genera obra pública Y que eso a la vez Genera empleo Permite a los pueblos A las ciudades También dinamizar su economía Dinamizar la economía Del consumo Los almacenes Los electrodomésticos Permite atemperar Esta ola Que realmente Estamos muy preocupados A nivel nacional Donde hay mucha destrucción De empleo Mucho ingreso de importados Y ya sabemos Los argentinos Lo que pasa Cuando hay este tipo De políticas Así que bueno Desde la provincia Tratando de generar Con hechos concretos Un mensaje diferente Ahora Insisto en este punto Estamos en un contexto Nacional complicado En el cual Para defender La industria Muchas veces Necesitamos protegerla Y protegerla Significa protegerla De las importaciones Significa también Ayudarlas A que puedan acceder Al crédito Significa también Ayudarlas A que puedan abrir Nuevos mercados Y eso vemos Que está faltando Entonces bueno De la provincia Poniéndole el cuerpo Estando al lado Pero prendiendo Las luces De alerta Porque vemos Que esto está pasando No solamente en Santa Fe Sino en todo el país Y realmente Cuando los argentinos Empezamos con este tipo De procesos Tenemos nuestra historia Reciente Muchos ejemplos De que estas cosas Terminan mal Así que Advirtiendo Tratando de la obra pública Generar el empleo Y defendiendo a los trabajadores Y a los empresarios locales ¿No? Habrá más Joaquín Blanco Hablando del Banco de Santa Fe Hablando del Indio Solari A propósito del recital Hoy vamos a emitir también En el noticiero de la noche Más de la entrevista Que hicimos con Faustina Plano Unas jóvenes doctoras Que estuvo presente Nos cuenta la última parte Hablamos mucho Porque nos interesa Tener una mirada Local De este tema El cual ya tiene Un debate nacional Asegurado Rodeado de un montón De intereses He hablado Con mucha gente Que estuvo en el recital En los últimos En los últimos días Para todos Por supuesto Que vieron Advirtieron Que hubo mucha gente Sin entradas Pero que dentro del recital La cuestión anduvo Por los carriles normales Como siempre Con la gente Disfrutando De un espectáculo Que los apasiona Como el del indio Solari Con las noticias Que ya todos Sabemos Con los informes Toxicológicos Que indicaban Alcohol Y drogas En los cuerpos De las personas Que fallecieron Y hay otros tantos Que continúan Internados Pero nos gusta Seguir sumando Testimonios Locales Tenemos la suerte Que en Totoras Hubo mucha gente Que asistió A este recital Del indio Solari En Olavarría Porque después Cuando ya Los medios Nacionales Se hacen eco De este tipo De noticias Están atravesadas Por un montón De intereses Que a veces Los hacen alejar De la realidad Cerrajería De Diego Francia Además de las Estructuras Metálicas De todo lo que Hace Diego En su taller De Diego Francia Además de estructuras Metálicas Incorpora el servicio De cerrajería Domiciliaria Copias de llaves Cambios de combinación Aperturas y estraves Vente y colocación De cerraduras y cerrojos Puedes realizar tu consulta Por apertura de autos También Ofrecemos servicios Especiales Para instituciones Nos encontrás En las Heras 955 Te repito El teléfono 460 316 Y anotá el celular Por alguna emergencia A las 24 horas 1560 0307 El senador Raceto Entregó aportes A distintas instituciones Del departamento Iriondo Entre ellas Muchas De la ciudad De Totoras Vamos a compartir La frase De los amigos De Rotarac Que están viviendo La semana mundial Y cada día Nos entregan una frase La de hoy En busca de la felicidad La mayoría de la gente No puede hacer algo Por sí mismo Y prefiere decirle Decirte a ti Que no puedes hacerlo Si quieres algo Ve por ello Y punto En busca de la felicidad Es la frase elegida por hoy Jueves En esto que denominan La semana mundial De Rotarac Hoy es el segundo día De medidas de fuerza De AMSAFE Y de SADOP No hay clases En toda la provincia De Santa Fe Por supuesto Tampoco hay clases En la ciudad De Totoras Es el segundo día De la segunda semana De medidas de fuerza En medio de La lucha De un conflicto Docentes Hoy a las 3 de la tarde Nos comunicó Claudio Irure Delegada de AMSAFE Y de Hondo Que van a estar En una reunión En la escuela especial Para todos los que quieran Allí asistir Pero hablamos El viernes De la situación docente Con Daniel Cardachi Representante local De AMSAFE Y con Claudia Irure Una nota Que ya compartimos La primera parte El sábado Con Gerardo Fontana Y que ahora Compartimos Más testimonios De representantes De docentes De AMSAFE Iriondo En medio De este conflicto Que ya lleva Su segunda semana Y hoy Su segundo día De paro consecutivo Gustavo Cano Neumáticos Ventas de nuevos Y usados Alineación Balanceo de camiones Reparación de tren Delantero Gustavo Cano Neumáticos Totoras Santa Fe Bueno Me gustaría Una opinión De todo lo que Pasó En medio De este reclamo Del docente Algunos funcionarios Estigmatizaron Algunas personas Que están En el costado Sindical Se intentó Incorporar A voluntarios Para reemplazar A docentes ¿Cómo vivieron Todo ese momento Y qué sensación Les quedó? Mira La sensación Era una sensación En la cual De desprestigio De lo que es La carrera docente Los docentes Somos docentes Y Somos Los que somos Docentes Nos comprometemos Nos comprometemos En todo No solamente En la parte Pedagógica Sino también En la parte Humana Hacia nuestros Alumnos Y hacia la familia De nuestros Alumnos Creíamos Creíamos Que esa medida Que iban A tomar Es una medida Completamente Incorrecta En la cual Creo que Después de haberla Analizado Que no correspondía Y que legalmente No podían estar Poniendo La escuela A disposición De cualquier persona Fue cuando Se volvieron Atrás Y dijeron Que bueno Que esos voluntarios Iban a estar trabajando En los clubes O en otros lugares Sociales Y no en los Establecimientos Educativos Mira Yo creo que No tanto En Santa Fe Si me preocupó Mucho La agresión Personal Que sufrió Roberto Varadel En Buenos Aires Incluso Campañas De desprestigio Sobre su persona Que el pelo largo Que la barba Que la panza A mi me parece Lamentable Que un dirigente Que fue elegido Por las bases Haya sido Amenazado Él Su familia Los hijos Que un pseudo periodista Como Fantino Haya mostrado A sus hijos En cámara Eso me parece Una gravedad Inusitada Eso creo que Es mucho más Preocupante Que cualquier otra Cosa Que siempre En una negociación De todo De este tipo Hay tiras Y aflojes Y van chicana De un lado Del otro Esto es mucho Más grave Y excede Lo que es una chicana Y se notó El poder Que tiene El gobierno Hacia Los medios De comunicación Los cuales Ellos Demostraban Y mostraban Una imagen Que no es la imagen De los docentes Y no es la imagen Tampoco De las luchas Dejemos de lado Lo explicó recién Daniel Lo que fueron Las amenazas Vamos a decir También Que nuestra secretaria Gremial Sonia Leso También ha tenido Escuchas telefónicas O sea que Todos están Siendo vistos De alguna forma Mucho más De lo que es La lucha docente Y lo que Por lo que Nosotros estamos acá Por último Para que todos los docentes De la ciudad de Totoras Les quede claro En la negociación Del lunes ¿Cuáles son Las propuestas Que se llevan Desde ANSAFE? ¿Cuál es el número Que piden Y hasta dónde Se podría negociar? Mira Las propuestas En nuestro pliego Siempre van Lo mismo Lo que tengo que aclarar Es que Cuando nosotros Estamos En el momento De paritaria En estas primeras Paritarias A donde Empiezan a estar Las propuestas La propuesta La baja El gobierno Una vez En la primera propuesta Que ha bajado El gobierno Del 19,5 Tenemos que aclarar Que fue una propuesta Solamente salarial Y con ningún otro Tipo de pliego Generalmente Nuestras propuestas En inicio de clase Viene Lo salarial Con un pliego educativo Ya sea Lo que es Cargos La creación De cargos Los concursos Lo que es Infraestructura Lo que son Las becas Lo que son Los cursos Que no se tienen Que dar de baja Como lo que es Orquesta Lo que son Los planes fines Los coros Están también Los de computación A nivel nacional Conectar igualdad O sea que no Se tiren abajo Ninguno De los proyectos Que están En vigencia Esa primera propuesta No vino con ningún Tipo de pliego Tendremos que esperar A este lunes Cuál es la propuesta Si va a ser Solamente salarial O si ya viene Con un pliego En la medida Que eso No venga Con un pliego Después será AMSAFE Lo que lo va a estar Exigiendo Como corresponde Algo que creo Que hay que recalcar Es que AMSAFE Está trabajando Muy fuerte Con los Llamados Comités De higiene Y seguridad Donde hay delegados En cada escuela Y se está trabajando En la prevención Cosa que por ahí Mucha gente no sabe Hay compañeros Que se han dedicado A estudiar Por años Hasta No sé Cómo armar Una salida De emergencia Cómo organizar Un plan De evacuación Bueno Todo eso En el pliego No estuvo En esta propuesta Del gobierno Como dijo Claudia Fue solamente Salarial Esperamos Que todas Estas cosas Sean tenidas En cuenta También Quiero agregar Que también Porque por ahí Uno Se vuelca Siempre Cuando estamos Haciendo Las notas En lo que son Los activos Pero también Tenemos que Tener en cuenta De nuestros jubilados En los cuales Van en ese pliego Que AMSAFE Siempre exige Sobre ellos Y que el respeto Del 82% Como corresponde Te invito A dar una vuelta Por impresiones Suarsan De Paola Y Hernán Suarsan Y S Personalizaciones Estamos En este Exclusivo Local De calle Valcarce 1354 Máquinas De última generación Nos permiten Hacer trabajos Con enorme Precisión Posicionados En totoras Y además Ingresando A todas las localidades De la zona Vení Y conocé Los productos Que hacemos En IS Personalizaciones Impresiones Suarsan Valcarce 1354 Anotá el teléfono 460 237 Tu consulta Nos ayuda A seguir creciendo Impresiones Suarsan Valcarce 1354 Date una vuelta Fábrica de aberturas De aluminio De Lorenzo Deram Con una amplia Gama de sistemas De aperturas Corredizas Proyectantes Banderolas Pivotantes Con las líneas Herrero Módena A30 News Ventas Y colocación De vidrios Trayectoria Y dedicación A la necesidad Del cliente General López 510 1564 7393 A la hora De comprar Tus aberturas Pensá En fábrica De aberturas De aluminio De Lorenzo Deramo En Perfumería Mariel Carro De espalda Soy Luna Frozen Preparamos Todas las cajitas Para el jardín nucleado Y San José Anticipate 30% de descuento Con pago contado O 12 cuotas Sin interés Con todas las tarjetas Los esperamos Estamos en Carlos Pellegrini 1473 No me quiero olvidar Buscá en Facebook Todos los combos Todas las ofertas De joguines 462 666 15 60 50 53 Dulce Morada De Virginia Cicconi Emporredón 1383 Todo para tu hogar Para vivir tu hogar Como tiene que ser Para eso está Dulce Morada En Perredón 1383 Vení a disfrutar De un lugar diferente Decorá tu casa A tu gusto Vení a Dulce Morada Perredón 1383 Doctoras Luisina Pico Arquitecta Proyectos Dirección de obras Regularizaciones Remodelaciones Matrícula 8367 Teléfono 1565 9561 Moreno 1194 Luisina Pico Arquitecta Me Materiales Eléctricos Generales De Marcelo Lanati Domiciliarios Alarmas X28 Herramientas Iluminación Steel Oleomax Repuestos Originales Instalaciones en General Avenida San Martín 1067 Telefax 460 741 Celular 156 97 667 Mer Materiales Eléctricos Generales De Marcelo Lanati En Carnicería En Carnicería Neri En Carnicería Neri Encontrás variedad, calidad, buenos precios y sobre todo el compromiso para que a tu mesa llegue lo mejor Te esperamos en Boulabá Belgrano En nuestro clásico local Carnicería Belgrano La calidad nos identifica Desde hace 60 años, sabio Sociedad Anónima es John Deere en Totoras y gran parte de la República Argentina Muchísimos totorenses, todos los días, ayudando a producir al campo argentino Sabio Sociedad Anónima, Totoras, Cañada de Gómez, Carlos Pellegrini Mauri Sport, donde vive el deporte y brilla la moda Enclavado en el corazón de la ciudad En Avenida San Martín 1169 Teléfono 460-137 Todos los deportes en un solo lugar Mauri Sport, donde vive el deporte y brilla la moda Alfredo Criolani e Hijos, Sociedad Anónima Concesionario oficial Case en Totoras y Marco Juárez Casi medio siglo de trayectoria y seriedad En la venta y el servicio de maquinarias agrícolas Una empresa totorense con proyección nacional Alfredo Criolani e Hijos Pasión, Compromiso, Historia Totoras crece y se desarrolla de la mano de su gente Si transitamos por Boulevard Colón y 9 de Julio Nos encontramos con el Boulevard Paseo de Compras Un complejo comercial que forma parte de la nueva ciudad Visite el Boulevard Paseo de Compras Un paseo para toda la familia totorense y de la región Centro Empleado de Comercio Siempre bregando por sus asociados Saavedra 997 Teléfonos 461-439-156-37-653 Centro de Empleado de Comercio de Totoras Siempre pensando en sus asociados En Supermercado Arcoiris encontrás variedad Buenos precios y sobre todo muy buena atención Verdulería, fiambrería, panificación, carnicería, vinoteca, roticería propia Ofertas increíbles todas las semanas Vení a Supermercado Arcoiris Muy bien, seguimos en Diario de Totoras en esta primera edición 8 y 10 en la República Argentina Hoy a las 9 de la mañana el Intendente Horacio Carnevali Va a estar en el Consejo abriendo las sesiones Aunque fueron la semana pasada, hace 15 días las aperturas de sesiones Porque la semana pasada hubo paro de empleados municipales Y entonces no hubo sesión Y en la primera semana cuando inauguraban las sesiones Tuvo ese inconveniente de salud De modo que hoy a las 9 de la mañana Estará el Intendente visitando el Consejo Como siempre, haciendo un panorama de su programa de gobierno Para el año 2017 Frente a los concejales Todo eso lo vamos a tener en la edición de la noche La Escuela 242 festeja 136 años Y lo celebra el 8 de abril en la Sociedad Española de Totoras Con una gran cena y baile Habrá grupos musicales en vivo La tarjeta 270 pesos para mayores 180 pesos para menores Están trabajando Días atrás nos preguntaba un ciudadano Muy atinadamente Y eso es muy bueno que lo hagan Vamos a colocar el teléfono Nuevamente para reiterárselo a la gente Que quiera ayudarnos a pensar la realidad A reclamar, a pensar en voz alta Nos alertaba sobre el tema de que va a estar actuando Damas gratis El viernes 24 de marzo En un boliche de la ciudad de Totoras En Samoa más precisamente Y nos decían si hay control Nos preguntaba un ciudadano Nosotros se lo estamos elevando eso a la gente de la municipalidad A las áreas que corresponden Hemos hablado con ellos Están preparando, están trabajando En un protocolo Para cubrir y para garantizar la seguridad De ese espectáculo Desde los espectadores Desde la gente que vive en las inmediaciones del lugar Analizando la capacidad Si puede ser afuera, si puede ser adentro Bueno, está el juzgado de falta Trabajando en ese recital de Damas gratis Que será el viernes 24 de marzo Y que está generando una expectativa importante Por lo que se espera una cantidad de gente significativa Están trabajando Recién nos decían Desde el juzgado de falta En ese protocolo En los próximos días Vamos a intentar hablar Para que nos comenten De en qué van a trabajar Cuáles serán las medidas Que van a adoptar desde el Estado Municipal Para garantizar la seguridad a todos En ese espectáculo del viernes 24 de marzo De Damas gratis Vamos a escuchar a Héctor Ponce Secretario general de Atilra El gremio que nuclea a los trabajadores lácteos Que están viviendo una situación compleja Quienes entienden Quienes escuchan atentamente Cada uno de los informes Que pasamos aquí A través del canal Habrán dado cuenta Que hace un par de semanas Cuando hablamos con Juan Lucena Él alertaba de la situación de Sancor Que después a los días Terminó haciéndose pública Se terminó exponiendo Con esta tristeza De un par de plantas cerradas Una de ellas Es la de Sancor Le dieron un periodo de licencia De 30 días a los trabajadores Que siguen tomando la planta Pacíficamente Acampando Frente a su lugar de trabajo Abrazados A su fuente de trabajo Ayer los visitó El secretario general De Atilra Que vive en Sunchales Donde está la sede De Atilra a nivel nacional Y esto les decía Ayer a los trabajadores Vamos a escucharlo con atención Armería El Chingolo Todo lo que te haga falta En armas Municiones Trámites ante el RENAR Amplio surtido En artículos de camping Cuchillería Óptica Indumentaria Incorporamos Toda la línea Para pesca Cañas Rills Anzuelos Ceñuelos Además Tenemos la distinguida Marca Notland Ropa de calidad Armería El Chingolo Sargento Cabral 1137 Bueno, antes que nada Buenos días a todos Especialmente Los compañeros De Centeno Estamos pasando por Centeno Después tenemos una Una reunión con El ministro de trabajo Suponemos que va a ir De la provincia Suponemos que va a ir El Gente de Sanco Después vamos a estar yendo Visitando otras plantas En el transcurso del fin de semana Estuve visitando algunas plantas En el ámbito de la seccional Sunchales Tenemos que ir a Charlones Moldes Brinkman En el transcurso de los De los próximos días Pero básicamente Me interesa Conversar Algunos temas Con Coincons Con ustedes Con los compañeros de Centeno No le voy a agregar Demasiado A lo que estuvimos Hablando Y conversando En el Centro de distribución Que Sancor Tiene En el acceso Norte De la Ciudad de Buenos Aires El panorama Es Prácticamente El mismo tenemos en este caso una empresa que está al borde de la quiebra lo hemos dicho nosotros en reiteradas oportunidades por eso digo que no vamos a agregar demasiado producto de, en principio, de acuerdo a nuestro criterio una serie de desaciertos que se vienen produciendo desde hace muchos años a la fecha eso se vio agravado desde el punto de vista coyuntural por la problemática que tiene la actividad lechera a nivel internacional de la cual no es ajeno el problema que existe en el ámbito de nuestro país eso también se vio agravado fundamentalmente también por las dos grandes inundaciones que se dieron en el ámbito de la provincia de Córdoba y también en el ámbito de la provincia de Santa Fe eso también tiene otra cuestión coyuntural que tiene que ver la recesión que hay en el país la baja del consumo en términos generales de todo de lo que no ha dejado de ser también la excepción en este caso el consumo de lácteos el consumo de leche, y esto no lo decimos desde Atibra sino que lo dicen los observatorios de las casas de altos estudios en principio había caído un 10% y hoy prácticamente está cayendo un 20% lo que genera un inconveniente mayor al que ya venía teniendo la actividad y si estos problemas que tenía la actividad se encuentran con una empresa que está viviendo este tipo de situación obviamente que el problema se torna prácticamente insostenible ese círculo negativo trajo como consecuencia que la empresa empezara a tener un déficit de característica muy importante que primero fue financiero y después fue económico hoy Sancor tiene un déficit económico y financiero lo que no le permite pagarle a los productores no le permite pagarle a los proveedores pasa lo mismo con los transportistas y también ocurre lo mismo con los trabajadores lecheros de todo el país es una situación que nosotros la vivimos en el ámbito de todo Argentina de la que ustedes también forman parte este cuadro de situación de acuerdo a nuestro criterio no es un concepto que nosotros tengamos desde ahora sino un concepto que ya lo venimos manteniendo desde hace mucho tiempo a esta parte este cuadro de situación para nosotros tendría que haber tenido alguna alternativa de solución a partir de alianzas estratégicas con algunos cuadros importantes desde el punto de vista lechero nosotros mismos y a pesar de que esta no es nuestra tarea en su momento nos hemos contactado con algunas lácteas a nivel internacional para ver si tenían y si tenían la posibilidad y no solamente la posibilidad sino que tratábamos de interesarlo para que realicen una alianza de tipo estratégica con Sancor cuando hablamos de una alianza de tipo estratégica en los hechos es una venta de parte de Sancor y es una compra de parte del inversor ¿por qué le digo esto? porque nadie va a venir en un mundo globalizado de negocio nadie va a venir para poner dinero a una empresa que se encuentre en este estado de situación sin hacerse cargo del management del manejo de esa empresa que es lo que cualquier grupo inversor de las características que sea tiene que venir a proponer aquí en el ámbito en este caso de Sancor para lo cual tiene que formarse una sociedad anónima dentro del ámbito de esa sociedad anónima el grupo inversor se queda porque es el que va a poner el dinero o el que tendría que poner el dinero se queda con el manejo de la empresa consecuentemente el manejo de la empresa no tendría que ser el que existe hoy porque la comenzaría a manejar en este caso el inversor que tiene la mayoría en la sociedad anónima nosotros nos hemos ocupado en su momento de esto a pesar de que esa no es nuestra función no es nuestra tarea pero en virtud de la situación que vive la empresa y en salvaguarda los intereses de los trabajadores es lo que hemos venido haciendo hasta el momento entonces en este sentido lo que estamos procurando hacer arbitrar todos los medios para ver si podemos ayudar a salir adelante a la empresa de esta situación absolutamente no solamente incómoda sino trágica por la que está viviendo trágica porque acá hay puestos de trabajo acá hay puestos de trabajo de transportistas productores lecheros que han dejado de producir en el medio de todas estas cosas está la gente que razona objetivamente y están los pelotudos de turno porque esto también hay que decirlo hay pelotudos que en lugar de tratar de estar con la gente generan inconvenientes con pelotudez algunos tienen que ver con el poder político porque acá lo que hace falta es dinero acá lo que hace falta es capital de trabajo entonces los pelotudos que vienen a hablar y tratar de decirle a la gente mire vamos a hacer tal cosa hermano trabaja con el poder político que es el que tiene que conseguir los recursos como nosotros trabajamos para que vengan inversores para salvar la fuente de trabajo para que los productores lecheros vuelvan para que los transportistas tengan también la posibilidad de comprar y los proveedores de cobrar y los proveedores también tengan esa posibilidad entonces por eso nosotros cuando a veces algunos compañeros nos preguntan nosotros siempre vamos y a la gente le decimos la verdad pero no nos bancamos que vengan pelotudos a decir cosas que no corresponden y otra de las cosas salvo honrosas excepciones muchas veces también los medios de comunicación que son los que hablan con ustedes digo salvo honrosas excepciones porque también las hay estuvieron hablando hasta hace muy poco tiempo que sobraban 1500 puestos de trabajo en Sancor y ahora dice miren que los compañeros se quedan sin trabajo ¿en qué quedamos? si eran los mismos que estaban diciendo que sobraban 1500 puestos de trabajo no es así y muchos de nosotros en lugar de decirle mira que vos sos el pelotudo que estuviste diciendo hasta hace poco tiempo que sobraban 1500 puestos de trabajo sos el que ahora está diciendo que hacemos con la gente porque la gente a muchos no le importa a la organización sindical si cuando digo a la organización sindical digo a la organización sindical en su conjunto nosotros no estamos hablando de compañeros de una planta o de otra planta lo primero que tenemos que tratar de hacer es salvar la fuente de trabajo de todos los compañeros y somos los únicos que estamos detrás de esta situación somos los únicos que estamos comprometidos como lo hemos estado siempre con la salvaguarda de los intereses de los trabajadores lecheros de todo el país y queremos que se salve la gente de Centeno la de Brinkman la de Charlone la de Molde que son los en apariencia que son las plantas que están amenazadas también decían que sobraban estructura los trabajadores no son los responsables de que sobren estructura los trabajadores tampoco son responsables de que sobren puestos de trabajo la responsabilidad tiene que ver con la baja en la producción si nosotros teníamos dentro del ámbito de Sancor capacidad instalada para procesar 5 millones de litros de leche y también podíamos procesar hasta 6 6 millones y medio de litros de leche que culpa tenemos nosotros que ahora estemos procesando un poco más de un millón de litros ahí estaba secretario nacional de Atil Rector Ponce en la planta de Sancor Centeno esta noche escuchamos más la totalidad del discurso nos queda un par de minutos más de Ponce queremos que lo escuchen porque es muy importante para nosotros esto que está pasando en Centeno y venimos haciendo referencia desde que comenzó este conflicto y seguramente hoy a la palabra de Ponce que estuvo ayer le vamos a sumar la crónica de nuestro colega Raúl Godetti para ver cómo avanza la situación allí en en la localidad hermana de Centeno hacemos la pausa Cristian la última pausa y a la vuelta a la parte final de esta primera edición de Diario Totora hoy a las 9 de la mañana hay sesión pública si querés asistir del Consejo hoy con la presencia del Intendente Horacio Carnevali pausa y volvemos Amamos la lluvia de verano sobre las pasturas de nuestros tambos amamos la simpleza de cada pan de manteca el instante en que el dulce de leche nos avisa que está listo amamos la magia de la leche convirtiéndose en queso tanto como caminar en silencio cuidando cada orma en su largo reposo Verónica Sentite hermosa Sentite una diosa Sentite divina venía chulas complementos cintos para damas carteras bolsos en aceros quirúrgicos anillos pulseras venía chulas complementos en la prida 1084 aceptamos todas las tarjetas de créditos Sentite una diosa vení a chulas complementos Cañada consolida su liderazgo regional hoy se concretan inversiones estratégicas que generan nuevos puestos de trabajo avanza la usina termoeléctrica en la zona noroeste de la ciudad y la nueva planta de reciclado de Aca para un desarrollo eficiente y sustentable de la región con 20 empresas más en el área industrial municipalidad de Cañada de Gómez gestión clérico siempre un paso adelante Mauri Sport donde vive el deporte y brilla la moda enclavado en el corazón de la ciudad en avenida San Martín 1169 teléfono 460 137 todos los deportes en un solo lugar Mauri Sport donde vive el deporte y brilla la moda Olivia Bazar y Regalería nace de la necesidad de crear un espacio donde lo nuevo y el estilo se combinan Olivia Bazar y Regalería nace para ofrecer calidad distinción y precio encontrarnos en Facebook e Instagram Olivia Moderna Elegante Diferente Olivia El Bazar de la Ciudad El Bazar de la Nona Grupo Ambrogio de Néstor Marcelo Ambrogio Distribuidor Oficial Petrobras Conocenos en Belgrano 1401 Ollamanos por combustibles al 03476 460 116 por lubricantes al 03476 461 200 Grupo Ambrogio Distribuidor Oficial Petrobras de Néstor Marcelo Ambrogio Estamos trabajando en conjunto para que nuestra ciudad siga creciendo El Consejo Municipal es independiente y autónomo Esto significa que es de todos los ciudadanos y entre todos tenemos que pensar y debatir la ciudad del futuro Esperamos su iniciativa Buscas calidad buenos precios esmerada atención y sobre todo variedad no busques más vení a supermercados DART verdulería panificación propia carnicería vinoteca todo lo encontrarás en un solo lugar vení a supermercados DART cuidamos tu bolsillo ALBA presenta DURALBA TECHOS TOTAL la membrana impermeabilizante de máxima duración que mantiene su elasticidad por más tiempo protegiendo tu casa de la lluvia y el sol probamos la elasticidad realizando un test de elongación DURALBA TECHOS TOTAL demuestra ser tres veces más elástica que otras membranas del mercado DURALBA TECHOS TOTAL la membrana impermeabilizante de máxima duración que mantiene su elasticidad por más tiempo DURALBA impermeable por más tiempo carnicería las 3J es un clásico en la ciudad abastecimiento propio de carnes vacunas porcinas y ovinas además productos elaborados como pollos y carnes rellenas carnicería las 3J estamos en Boulevard Colón y 9 de julio la empresa general Güemes informa horario de colectivos salida de Totoras a Rosario 6.15 13 horas y 18.30 salida de Totoras a Cañada de Gómez 7.10 y 17.15 salida de Rosario a Totoras 11.10 16.45 y 21 horas salida de Cañada a Totoras 12.5 y 19.05 Binet Internet Wireless Servicio de acceso a Internet Urbano y Rural Redes y enlaces en fibra óptica Servicio de hosting Housing Backup y Recovery Video Vigilancia Urbana Binet Datalink Internet Estés donde estés Muy bien último bloquecito Diario de Totoras la primera edición a las 8 y media de la mañana empieza en la radio Cristian 89.100 hasta las 10 y media y hoy a las 8 de la noche nos encontramos aquí en Diario de Totoras segunda edición y a las 6 de la tarde en la radio empezar de nuevo con Gerardo Fontana siempre en 89.100 la Sociedad Española de Totoras está organizando una peña viernes 31 de marzo 9 y media de la noche patio de peñas 25 de mayo al 1000 Sociedad Española la música en vivo y karaoke y además va a haber pizza libre así está la promoción si sos artista sumate te esperamos grupo de amigos de la Asociación Española de Socorros Mutuos de la Ciudad de Totoras organizando esta primera peña viernes 31 de marzo vamos a ver si tenemos la chance de dialogar con alguno de los organizadores de la Sociedad Española para que nos cuenten más detalles de esto que van a poner en marcha en el patio de peñas así lo van a denominar casi 25 de mayo al 1000 de la Ciudad de Totoras viernes 31 de marzo 21 a 30 horas ya te vamos a ver más detalles de esta peña que ya podés agendar vamos a escuchar al gobernador Lipschitz ayer presentó novedades sobre la ley del transporte medidas luego de esta situación de este accidente de Monticas se pusieron en marcha un montón de herramientas desde el costado político ayer dábamos referencia tuvo el secretario de transporte de la provincia frente a los diputados a algunos diputados no les alcanzó la fundamentación del secretario de transporte Lipschitz presentó medidas vemos el informe hemos venido avanzando en un conjunto de medidas de corto y de mediano plazo muchas de ellas que ya venían trabajándose con anterioridad y algunas otras que hemos incorporado en este en esta coyuntura esto es parte entonces de las acciones que vamos a desarrollar en el curso este año algunas son más inmediatas y otras tendrán un desarrollo en los próximos meses pero todas son de corto o de mediano plazo con la idea de producir una mejora significativa en la calidad del servicio de transporte en todo el territorio de la provincia día viernes es comunicar propuestas de concursos para que las empresas que hoy prestan servicio en la provincia de Santa Fe puedan presentarse con las propuestas para los distintos corredores la idea es que queremos hacer algo realmente muy muy rápido que en el término de una semana puedan presentar las propuestas con las unidades que tengan disponible para prestar los servicios arrancando a más tardar los primeros días de abril ya hay cerrado con tres bancos estamos cerrando en esta semana con tres bancos más así que la semana que viene se va a conocer la letra chica para la instrumentación es un crédito a tasa subsidiada que a cuatro años de plazo con un año de gracia para el pago sí como presentaba el gobernador nuestra ley de transporte data de la década del 40 ya tenemos redactado un borrador lo estamos circulando con las cámaras empresarias la idea es trabajarlo también con los municipios que sea lo más participativo durante el mes de abril de tal manera estar presentándolo en el mes de mayo apenas inicien las sesiones de la legislatura y de esa manera también vamos a poder ir a una concesión con más plazo para las empresas obviamente manteniendo y garantizando siempre la continuidad laboral de los trabajadores evaluando aquellas empresas que están en condiciones darle una continuidad pero también permitir el desarrollo de nuevas licitaciones y nuevas concesiones basados sobre este análisis y estudio que tenemos que hacer de un nuevo de una nueva sistema de recorridos de frecuencias y de las empresas que sean adjudicatarias van a tener un horizonte mucho más estable para poder exigir y para poder hacer nosotros las exigencias de hacer las empresas las inversiones necesarias las principales noticias del ámbito de la provincia que nos interesan a todos los santafesinos las vas a tener aquí también en Diario Totora nos encontramos hoy a las 8 de la noche estamos todos los días con Cristian Fontana haciendo la primera edición 7 y media de la mañana la segunda edición también en vivo a las 8 de la noche hasta las 9 de la noche ayer pudieron ver pudieron disfrutar del partido entre Unión y Teodelina ahora inmediatamente después de este nuestro noticiero vamos a emitir lo que fue la predica del pastor costarricense que visitó la iglesia Redentor de Totora luego repetimos el partido Unión y Teodelina y a la 1 de la tarde la repetición de este noticiero que hacemos a las 7 y media de la mañana nada más gracias hasta las 8 de la noche gracias